Televisión en Movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes ¿Qué tal auditorio? Saludándole con un gusto a 10 años de distancia de estos acontecimientos del 2006 Aún recuerdo esa madrugada en que nos tocó darle cobertura a lo que era el preámbulo a un conflicto social muy fuerte en Oaxaca Hechos que sin duda cambiaron el rumbo y la historia de este estado tan maravilloso Y que quisiéramos muchas veces no volvieran a repetirse desafortunadamente Algunos acontecimientos que se registraron previos a esta fecha, 14 de junio Pues preocupan a la ciudadanía, la instalación de barricadas en el centro de la ciudad de Oaxaca Acciones por demás radicales por parte de algunos grupos y violentas también Hay que decirlo, pues les sugieren a mucha gente estar en alertas Y no permitir un regreso del año 2006 en esta entidad Por supuesto que los factores son muy distintos hoy en día a 10 años de distancia de estos acontecimientos Pero creo que como hombres, como habitantes de este estado Debemos de pugnar por una convivencia sana y pacífica Y fíjense que me quedo con estas dos palabras Pugnar por una convivencia sana y pacífica Porque solamente de esta manera podemos tener paz y tranquilidad Los seres humanos somos muy complicados Somos seres por demás difíciles de poder entender Sobre todo si nos encontramos con personas que no coinciden en su forma de actuar y de pensar La convivencia debe de ser cordial y pacífica ¿Y qué pasa cuando en este lugar donde estamos habitando, donde estamos conviviendo Incluso trabajando, pues nos encontramos con gente que empieza a buscar por ahí algunos problemas Y tratamos de evadirlos, sin embargo insisten una y otra y otra vez A veces es muy muy complicado poder tratar con este tipo de personas Sobre todo cuando hay una insistencia total a provocar un daño Esto que les estoy comentando es algo que le está pasando a nuestro invitado del día de hoy Ángel David Casas, un joven que llega a vivir a uno de los asentamientos El más grande del estado de Oaxaca, el fraccionamiento del Rosario Jamás se imaginó que el haber adquirido una vivienda en este lugar Le iba a traer problemas a grado tal de ponerlo en una situación En donde ve en riesgo su integridad física Ve en riesgo su libertad Y muchas otras cosas que le están preocupando en este momento Ángel David Casas es un joven universitario, un joven profesionista Que ha recurrido a las autoridades, pero también se ha encontrado con cada situación En las instancias encargadas de la Procuración de la Justicia Pero por qué no que sea él, el propio Ángel David Casas Que nos cuente qué es lo que ha estado ocurriendo desde su llegada al fraccionamiento del Rosario Antes que nada le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado Ángel, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros Muchas gracias Juan Antonio Pues efectivamente como tú lo has comentado Uno cuando busca una vivienda es para llegar a un lugar tranquilo, cómodo, estable Estar con tu familia, sin problemas Pero lamentablemente no fue mi caso No corrí con esa suerte Desafortunadamente empecé a tener conflictos con una vecina Mi vecina de al lado en el fraccionamiento del Rosario Como tú ya lo has mencionado En cual estas son nuestras viviendas Son laterales, es un andador en el cual pues no hay acceso ¿Hace cuántos años compras esta vivienda? Hace aproximadamente dos años Dos años Llegamos ahí, no nos habitamos Por lo que empezamos a construir la vivienda Pero desde ahí empezaron los problemas vecinales Esto es un conflicto vecinal que se ha tornado a una mayor parte Por ya con la vecina Ya no hemos tenido tranquilidad con ellos Han dañado mi vivienda Pero bueno, empezamos contándote la historia Porque sí prácticamente viene siendo así una historia En el cual nosotros llegamos aproximadamente a vivir dos años Construimos la vivienda y de ahí empezaron los problemas A la vecina le molestaba el ruido, el polvo Y ya sabemos que en una construcción pues tiene que haber eso Todos construyen y tenemos que ser tolerantes En nuestra cabeza tiene que caber la tolerancia en cada caso Pero mi vecina no fue así Yo no sufrí ninguna agresión en ese momento Quien la sufrían eran mis trabajadores Los albañiles de la vivienda eran los que recibían insultos Regaños, maldades, cosas así Se perdían herramientas, daños por parte de ellos Lo dejamos pasar, empezamos a habitar Al parecer cuando nos presentamos con los vecinos Dijeron que sí, efectivamente Y eran buenas personas Se presentaron nosotros confiados Entablamos amistad según ahí Pero no fue así, fue algo engañoso En el cual empezamos a tener problemas Como te lo comenté Entonces una vez mi novia decide irme a visitar Porque yo tengo un problema de salud delicado En el cual ella luego me va a cuidar Y me acude a visitarme Cuando me acude a visitar o a ver para cuidarme Agarra y este... Mi vecina la empuja Y la agrede Entonces ahí es donde empiezan las agresiones Le agarra y le estrella su teléfono celular Se lo dañaron totalmente Fue pérdida total Está como bien afecto en el juzgado cuarto de lo penal Porque acudimos ante la justicia Nosotros inocentemente quisimos hacer justicia Entonces se da cuenta que ella denuncia los daños Y cuando denuncia los daños Pues todo iba perfectamente bien Pero un día la vecina se entera que la denunciamos La agresión de ella nunca nos supimos dar ¿Por qué lo hizo? Siempre nos preguntamos Si le dimos un motivo de molestia o algo No, no sabemos Pero los vecinos si nos dijeron que ellos así son Les gusta el conflicto Les gusta pelearse No somos los únicos vecinos con los que han tenido conflicto Denunciados jóvenes por robo Y ha tenido conflicto con muchos vecinos Por lo mismo de su carácter Yo siempre he estado en el diálogo En la tolerancia, en el respeto Eso me enseñaron a mí en la universidad Eso me enseñaron en casa Son valores que yo tengo Son valores que yo enseño también Entonces, lamentablemente en ellos no cabe eso Pues ese día se enteraron que la denunciamos Y acude a mi domicilio para hacerme daños Gritándome que la dejara yo en paz Que por qué la denuncié Que yo no sabía con quién me había metido En ese aspecto Entonces dañan la puerta de mi domicilio Dañan los vidrios Rompen los vidrios Patean la puerta Echan gas lacrimógeno Enfrente de la policía estatal ¿Ustedes estaban dentro de la vivienda? Sí, nunca salimos Por lo mismo Llegaron unos policías estatales Y nos preguntaron Que si sabíamos de un supuesto robo Le dijimos que no Yo, como le comento No sabíamos de esa situación Salimos, nos asomamos Y en eso sale la chica Y empieza a gritar Oye que tú Y con palabras antisonantes Pateando la puerta Todos estos actos Se han denunciado conforme a derecho Hemos actuado Intentando hacer justicia No por propia mano Sino Recurriendo a las instancias A las que les corresponde Investigar Y por supuesto Sancionar a quien Ha cometido un hecho ilícito Exactamente Pues así es como acudimos Se dañan la vivienda Entonces están las puertas Los vidrios Todo Tenemos pruebas de ello No son ni autotentados Ni nada ¿Quién le gustaría dañar Sus pertenencias Y estar gastando en eso? Bueno, pues la vecina Se enteró que la denunciamos Y vaya Hace daños en la vivienda Te voy a suplicar Que nos exhibas Esas fotografías Para que el auditorio Pueda darse cuenta De los daños Ocasionados a la vivienda En la primera En la que tú sostienes La fotografía Con la mano izquierda Corresponde a la puerta De acceso Puedo yo entender De la casa De la vivienda Tiene daños Tiene daños en la parte baja Daños ocasionados Seguramente con golpes La patearon Agarraron la reja Y al agarrarse Le empezó a patear A tal grado Que hasta ahí están Las marcas De los zapatos La segunda imagen Que acabas de dejar Corresponde a un interior Al interior Al interior de la casa Esta es la ventana Que se puede apreciar En esta fotografía Que es la vivienda En esa ventana Agarraron Del jardín Agarraron piedras Y empezaron a botarlas A la ventana Destruyendo los cristales Y los cristales Se esparcieron Es penosa esta situación Ya que por ejemplo Ahí vive mi hermano Conmigo Y pues vivía Prácticamente su familia La tuvo que llevar A otro lado Por cuidados Porque ahí estaban Unos menores de edad Estaban unas niñas Ese día se asustaron Lloraron No sabían qué hacer Quedaban en un estado Como de shock Entonces de ahí Ya decidimos mejor Que se fueran A vivir a otro lado Por el momento En lo que tratamos De tranquilizar este asunto Pero este asunto Inició el 25 de enero Cuando agreden a mi novia El 25 de enero Cuando le dañan el celular Dañaron el teléfono Entonces esta chica Se entera Cuando se entera Mi vecina se llama Emi Llanaudi Escobar Morales Junto con su familia Escobar Morales Dañan la vivienda De mi domicilio Y de ahí Empiezan las agresiones Entonces Hay cuenta que yo Al acudir a la fiscalía Empiezo a ver Que ella Empieza a visitar A un licenciado Se me hizo conocido Y es catedrático De la facultad de derecho El licenciado Constantino Hernández Hernández El visitador El actual visitador general De la fiscalía general Del estado Ahí lo visitaba En su oficina Sí Lo iba Lo visitaba Y lo vimos En varias ocasiones Cuando llega al domicilio Llega Llega su camioneta Una camioneta Que te voy a poder mostrar Aquí en este Es la En donde yo vivo Es un andador Y esta es la calle principal Al ser calle principal Toda persona es libre De estacionarse Donde ella guste Es la vía pública No hay ningún problema Entre nosotros Vecinos Pues yo me estacionaba En medio de la camioneta Y empiezo a recibir Hostigaciones El coche gris Es mío Y esta es la camioneta Del visitador general Obviamente Pues la calle Es tan amplia Que puede estacionarse Cualquier persona Entonces Él empieza a llegar A estacionar su vehículo Con actos De Pues no sé De provocación ¿No? Estos actos Yo no Yo no me daba cuenta Y ya no me podía Estacionar Días después Para corrobar Que es la camioneta Del licenciado Constantino Aquí está su Su placa Es la que él carga Puede ser investigada Ha sido solicitada En la fiscalía Para Para esto Entonces Los hechos Se van narrando así Llega esta camioneta Y empieza a ocupar Mi lugar Pues bueno Yo de repente Estacionaba mi vehículo Lo dejaba ahí Y cuando menos Sorpresivamente Empiezas a sufrir daños Permíteme Vamos a una pequeña pausa Regresamos con este tema Los daños ocasionados A tu Unidad de motor Auditorio Les recuerdo Estamos en Espacio Ciudadano Transmitiendo en el canal 152 de Easy Línea directa 205-6300 Mensajes de texto 951-172-5797 Ángel David Casas Denuncia A esta situación Pues realmente Difícil Que le ha estado Tocando vivir A raíz de que llega A vivir al fraccionamiento El Rosario Vamos y regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!